en la pasada asamblea de Sabia Salud hicieron varias propuestas para el futuro y viabilidad de esta EPS. Ya se está trabajando en ellas. Una de las ideas que se presentaron fue la participación de los municipios en la entidad. Según el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, la iniciativa de vincular accionalmente los municipios a Sabia Salud tiene buena acogida entre los alcaldes consultados. Todos los alcaldes con los que hemos hablado, todos sin excepción, el alcalde de Caldas, el alcalde de Sabaneta, el mismo alcalde de Envigado, el alcalde de Girardota, en todos hemos encontrado una respuesta muy, muy favorable. Esta sería una manera de democratizar la sociedad para que los hospitales sean socios de Sabia Salud. La red del departamento, que son los siete hospitales del departamento, Caldas, Itagüí, Marco Fidel Suárez, el hospital mental, Carisma, también digamos que avalando esta iniciativa de la gobernación de Antioquia. Según el gobernador encargado, cambia una relación que hoy es muy vertical entre el asegurador y los prestadores de servicio.